Buenas noches, soy Raquel Cabello Jimeno, autora de la trilogía Tú creas tu vida. Apaga tu mente y enciende tu alma, porque desde la mía, una noche más, vengo a explicarte esas instrucciones de vida para que puedas transformar ese área en el que necesitas progresar y llevarlo a un siguiente nivel. Y además, ayudarte e intentar inspirarte en la educación de tus hijos para hacer que sean niños que crezcan con una autoestima y una seguridad inamovibles y que sepan en todo momento que son capaces de conseguir todo lo que quieran. Hoy, lo primero de todo es el Día de la Madre. Felicidades a todas las mamás que me estéis viendo. Espero que hayáis pasado un día espectacular. No dejes de ver el vídeo en el caso que no seas madre o que no seas padre o incluso que no tengas hijos, sea independientemente del género que tengas, porque voy a revolucionar el Día de la Madre. Vale, le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Vamos a darle una lectura. No voy a hacer ningún cambio en el Día de la Madre, no tiene nada que ver con lo que os decía en el vídeo de ayer contra el acoso escolar. Aquí os voy a dar qué lectura le doy yo a... Pues hoy, después de analizar un poquito el Día de la Madre y estar preparando este directo para saber qué os iba a explicar hoy de todas esas cosas que tengo tantas ganas de enseñaros. Bueno, pues hoy lo que os traigo es una lectura que le he dado yo al papel de madre. Digo que no importa si tienes hijos o no, porque independientemente de eso, una cosa está clara. Madre has tenido. Entonces, vamos a ver primero que cinco tenemos y muchísimas características las madres y muy positivas, pero de todas he extraído cinco que luego, ahora enseguida, os voy a decir qué vuelta es la que le doy y cómo lo podemos aplicar y que me parece que es muy interesante a la hora de poner en práctica todas estas cosas que siempre os explico, ¿no? Bueno, las cinco que yo he extraído es un amor incondicional, sin recompensa. Las madres no esperamos que nos devuelvan el cariño a los hijos. Aunque no nos devolviesen, les querríamos igual, les amaríamos de la misma manera. Es totalmente incondicional. Eso le he puesto como primera. Como segunda, el espíritu de sacrificio. Pues podemos dejar de hacer, de incomodarnos, evidentemente, ante cualquier llamada, ante cualquier necesidad que tengan nuestros hijos. El tercero, que sufren silencio, ¿no? Que las madres, lo que nos preocupamos es que nuestros hijos no sepan si... Hacemos todo lo posible, ¿no? Que no sepan si tenemos problemas, no tenemos, si hemos tenido un mal día. Ellos, nuestra prioridad es que ellos estén bien y pasamos a ese segundo plano de que a ellos, pues podemos decir que sufrimos en silencio, ¿no? Lo que se trata es de no sufrir, ¿eh? Como cuarto punto, que solo somos felices si nuestros hijos son felices. Está totalmente vinculado. Nuestra máxima prioridad es la felicidad de nuestros hijos. Y solamente si ellos consiguen ser felices, nosotros podremos tener también esa felicidad. Y como quinto, que hacemos posible lo imposible. Podemos hasta mover montañas si hace falta para poder conseguir algo para nuestros hijos. Bueno, ¿cómo le damos la vuelta a todo esto? Estas características que por eso hacen a nuestras madres tan especiales y que nosotros aplicamos también con nuestros hijos, hay que hacerle ahí una pequeña revolución. Antes que nada, voy a aprovechar porque os lo quería haber dicho al principio y no os lo he dicho. Cuando os he dicho que a estas actuellas ya habréis felicitado a vuestras madres, de una u otra manera. Yo, en mi caso, hace muchos años que mi madre falleció, pero evidentemente no dejo de felicitarla. Yo hablo diariamente con mi madre. Claro, pues seguro que si alguien más estáis en mi situación no esperamos a que sea el día de la madre para hablar con ellas continuamente. Pero, fijaros, hoy en una meditación que he hecho ha sido la vez que más he podido conectar con ella. Entonces, os lo quería contar porque las meditaciones, para que veáis que no solamente sirven para conectar con tu yo interior, para analizarte, para descubrir tu propósito de vida o para lanzar mensajes al universo, o para conseguir lo antes posible eso que anhelas. Es que incluso para poder conectar con esas personas que ya no están, pues es muy difícil hacerlo. Si estás rodeada de ruido, si vamos con las prisas que son tan habituales en nuestro día a día, o si simplemente, aunque no tengas excesivo ruido, dijéramos, mentalmente sí que tenemos mucho ruido y mucha información, mucha avalancha de información. Entonces, mientras no paramos y dedicamos un tiempo totalmente para nosotros, no podemos llegar a conectar con quien sea, o con tu alma, o con el universo, energía, Dios, con quien quieras, o incluso con esas personas que tanto hemos querido que ya no están con nosotros. Entonces, sí que quería daros esa pincelada, pues como un pequeño consejo más sobre el tema de las meditaciones. Hasta en eso, pues yo hoy he tenido la experiencia de haber disfrutado mucho de esa meditación. Venga, vamos a ver cómo revolucionamos esto de la madre. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que si esa madre es capaz de hacer todo eso por sus hijos, incluso de hacer posible lo imposible, si lo que queremos es transformar nuestras vidas y llevarlas a un siguiente nivel e ir mejorando de una manera brutal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser nuestra propia madre. Y esto hace también un poco alusión a esa niña interior, a ese niño interior que os he dicho también en otros vídeos. Vamos a ser nuestra propia madre. ¿Por qué lo estamos haciendo, en el caso de que ya seas madre, con tus hijos? Y si no, lo harías, si así lo fueras, con tus hijos y no lo hacemos con nosotros mismos. ¿Por qué no nos amamos incondicionalmente, sin recompensa? Es el primero de los puntos que os decía. Por ahí pasa todo. Por el hecho de que te ames, pero sin necesitar que tu yo interior te lo recompense. Entonces, basta de fijarte en los fallos, basta de ir siempre a lo negativo, a lo mal que haces las cosas. Los errores nos tienen que servir de palanca, precisamente para empujarnos, para salir reforzados, para mejorar, pero no para fustigarnos y quedarnos paralizados porque nos hemos equivocado en algo y que eso no nos deje avanzar. Es todo lo contrario. Pero para eso es necesario que te ames, pero que te ames hasta de una manera que te duela de lo que te quieras a ti mismo. A partir de ahí es cuando empieza todo a funcionar. Entonces, vamos a ser madres de nosotros mismos y a querernos con esa ternura que las madres tenemos. Háblate a ti mismo con ternura, con ese amor y con ese cariño de cuidarte a ti mismo. Y a partir de ahí te empezarán a cambiar muchas cosas porque empezarás a actuar también de diferente manera, empezarás a hablarte a ti de diferente manera. Pero es importantísimo. Nos tenemos que saber amar a nosotros mismos. Ese segundo punto que os decía, que es el espíritu de sacrificio, pues con nosotros, si actuásemos con nosotros mismos, igual que una madre con sus hijos, nos olvidaríamos de postergar todas aquellas cosas que sabemos que hacen falta para poder progresar. Se acabaría, porque a ver, si una madre está, vamos a poner un ejemplo, está a punto de, no sé, hablaba de la meditación, de va a hacer una meditación o va a dedicarse un momentito, pues encuentra un hueco, pues mira, ahora voy a hacer esto que estaba pensando, llevo tiempo para hacer. Y justo en ese momento, porque los hijos también han sido oportunos, tu hijo o tu hija tiene una necesidad del tipo que sea, pero te reclama tu atención. Si en un momento que es mínimamente importante, evidentemente dejas de lado lo que pensabas hacer y te vas a atender a ese hijo o a esa hija. Con nosotros mismos, ¿por qué no lo hacemos? Tenemos que ser madres de nosotros mismos, para que aquello que sabemos, que necesitamos, que tu alma te lo está gritando, que te lo está gritando, pero no lo estás escuchando, pues tienes que ser madre de ese alma interior, de ese niño, de esa niña interior que tienes dentro, que te está gritando y pidiendo desde hace mucho tiempo lo que necesitas para ser feliz, para progresar, para llevar a cabo ese propósito de vida. Pero en lugar de escucharle, hacemos caso a todo al que nos rodea y lo dejamos totalmente de lado. Entonces, ese espíritu de sacrificio es decir, no, no, voy a dejar precisamente esa comodidad, esa zona de confort que no me lleva a ningún sitio y voy a sacrificarme, pero además es que es por mí mismo, por mi beneficio, por mi desarrollo, por mi crecimiento como persona. Así que ahí también tenemos que ser madres de nosotros mismos. Como cuarto punto era, una madre solo es feliz si sus hijos son felices. Pues aquí lo mismo, no podemos depender de estar siempre al servicio y para conseguir la felicidad de los demás. Ojo, que eso desde luego que sí, y de hecho es un propósito muy elevado, pero lo que no puede ser es a costa de tu propia felicidad. A partir de ahí, ni siquiera vas a aportar la verdadera esencia que podrías hacer para conseguir que sean felices. Si tú trabajas para tu propia felicidad, sí que todo lo que vas a hacer va a tener como resultado que los de tu alrededor e incluso gente que ni conoces puedan conseguir también esa felicidad. Pero no deberíamos conformarnos y deberíamos ser madres de nosotros mismos en este sentido también. No conformarnos y no poder ser felices si nuestra alma, nuestro niño, nuestra niña interior, el alma que es realmente quien sabe tu verdadera esencia y tu verdadero propósito de vida, si ese alma no es feliz. Entonces, no podríamos estar contentos e insatisfechos y nos tendría que ir la vida en ello, en conseguir que sea primero feliz para tú también poder serlo. Entonces, madres también en este sentido. Y lo último que era que las madres hacemos posible lo imposible y nos inventamos maneras para poder conseguir de alguna forma lo que nuestros hijos necesitan, pues ¿cómo no lo vamos a hacer con nosotros mismos? Hacer posible lo imposible, es decir, aquello que actualmente te parece imposible, resulta que sí que es posible. Entonces, si tú eres tu propia madre, vas a hacer lo que haga falta para conseguir que se realice lo que quieres, lo que anhelas. Entonces, a mí me gusta mucho una cita que es Hice lo imposible, no, perdón, lo hice porque no sabía que era imposible. Entonces, es precisamente esto que os estoy diciendo. Tenemos que ser esas madres de nuestra alma interior, de nuestro niño o niña interior, para hacer lo posible. Entonces, todo lo que tú crees que ahora no puedes conseguir, todo emana de lo mismo, de la mente, de las creencias limitantes, de toda una vida funcionando bajo una serie de creencias que no dejan de frenar tu verdadero desarrollo. Una cita de una escritora que es Marion C. Garretti dice El amor de madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. Es precisamente lo que os estoy diciendo. Es que una madre, ¿de qué es capaz? Por sus hijos, de todo. De todo. Hasta de lo que menos te habrías imaginado, eres capaz de hacerlo. En el momento que... Yo creo que en algún vídeo ya os he puesto este ejemplo. Pero aquello que... Si yo te pregunto... ¿Qué cosa, qué aspecto tú crees que eres totalmente imposible de conseguir? Aunque por mucho que quisieras, por mucho que te guste, ¿qué crees que tú no podrías hacer eso? Vale, tú te lo contestas. Y ahora te digo... Vale, pues imagínate que ahora secuestran a tus hijos o están en un peligro inminente de vida y la única forma que hay para que puedan sobrevivir es hacer eso que tú crees que es totalmente imposible. Es que la respuesta es inmediata. Ni siquiera te lo tienes que parar a pensar. Tú dices, sí, lo hago. Ya buscarás la manera, ya te lo inventarás, ya removerás Roma con Santiago, como decimos en España. Ya harás lo que haga falta, pero lo conseguirás. Entonces, si lo haces por ellos, es que no nos estamos dando la suficiente importancia a nosotros mismos. Se nos tendría que ir la vida en ello y levantar el culo ya del asiento para no consentir estar ni un día más haciendo algo que realmente no nos lleva a nuestra felicidad y a nuestro desarrollo pleno, 100%. Y a partir de ahí, todos los de nuestro alrededor, incluso muchas más personas que, insisto, que ni siquiera te conocen, pueden salir beneficiados de tu desarrollo. Así que, bueno, pues esta es la visión que yo le he dado a esta revolución al tema de la madre, coincidiendo hoy con el Día de la Madre. Desde luego, como las que somos madres, ¿de qué depende de nosotras? Pues a nuestros hijos, precisamente, evitar, ponerles estas creencias que a nosotras tanto nos están costando y que de una manera inconsciente y totalmente involuntaria, pues no solamente a las madres ni padres, sino a nuestro entorno, a la educación, pues hemos crecido en este tipo de creencias y que ellos lo que se trata es que no lleguen ni siquiera a tenerlas, sino todo lo contrario, que tengan el convencimiento que son capaces de conseguir todo lo que quieran mientras crean en ellos mismos, tengan suficiente autoestima, decidan hacerlo y trabajen para ello. Pero en el transcurso va a ser cuando van a encontrar la felicidad. Y, por supuesto, lo que hemos dicho, nosotras lo que queremos es que nuestros hijos sean felices. De eso, pues yo que también soy madre, pues a la hora de escribir mis libros también les hablo como de niña a niños, que os lo he dicho muchas veces, desde mi niña interior, empatizando con ellos, pero también con este puntito de mamá, que lo que quiero es que todos crezcan con la suficiente autoestima y las suficientes instrucciones de vida correctas, pues para que sean completamente felices en su caminar por la vida. Así que, pues también con un cachito de parte de la Raquel mamá, está en mi trilogía Tú creas tu vida, que espero que esté cuanto antes ya disponible y para que llegue cuanto antes a los niños. Bueno, pues muchísimas gracias por estar una noche más conmigo. Nos vemos por aquí mañana. Si te ha parecido interesante, compártelo, por favor. Os recuerdo también que tengo mi canal de YouTube donde están todos los vídeos, automáticamente los cuelgo. En cuanto acabo en Facebook, los cuelgo, los subo tanto en Instagram como en YouTube. Y si le das al me gusta, pues también encantada. Desde luego, vuestros comentarios me encantan cuando luego os leo y veo que realmente, pues os llego a inspirar a algunos y que algo os hace como pequeños, pequeños crics. Perfecto, Rosana, esa trilogía para tus sobrinos. Cuanto antes la vamos a tener ya. Me tomo nota, ¿vale? y cuanto antes para que eso, que los niños tengan esta información que ojalá lo hubiese tenido yo cuando era pequeña. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Os lo digo de verdad. Os quiero mucho a todos y gracias por estar. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!